El siguiente programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de la Región Metropolitana. Yo te admiro, poeta invisible, por tu coraje para enfrentar el anonimato sin claudicar jamás de tu vocación creadora. Nadie conoce tus poemas y casi nadie ha leído tu epitafio, escrito por ti mismo, para este nicho visitado tan solo por los que te quieren. En la tumba del poeta desconocido de Vicente Huidobro. Comienza así, Republicanos, municipios al poder. En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan treinta minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, municipios al poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conduce Jorge Andrés Pomar. Hacemos, Republicanos, municipios al poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización, que por supuesto, una vez más, llevamos adelante a través de las bocinas de Radio Agricultura y en los controles Don Luis Fraile. Programa que hacemos con AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales, y también con el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Nuestro Twitter es arroba republicano CL y nuestro WhatsApp es el más cinco seis nueve ocho ocho seis ocho cuarenta y nueve veintitrés. Para que puedas escribirle a nuestro invitado el día de hoy. Está sentado a mi derecha. Si usted además está siguiendo la transmisión por radioagricultura.cl, podrá anotar, por supuesto, los separadores. Está con nosotros Arturo Aguirre Gacitúa, alcalde de Cerrillos. Alcalde, muy bienvenido, Republicanos, municipios al poder. Gustoso, Jorge, estar acá acompañándoles. Me da mucho placer participar en este programa tan importante para la democratización del poder y la descentralización. Por cierto que sí. Exactamente, alcalde, partamos precisamente por eso. ¿Qué esperaría usted en este nuevo Chile, en esta nueva constitución que vamos a comenzar a crear desde la elección de los constituyentes en abril del dos mil veintiuno? ¿Qué esperaría usted para el mundo municipal? Yo creo que para lograr una efectiva descentralización no basta con provocar la creación de municipios a través de cambios administrativos. Se requiere distribuir el poder, es decir, que los municipios sean verdaderos órganos de poder local. Es decir, que tengan mayores capacidades para abrir otras alternativas, para generar otros espacios de autonomía, que nos permitan, justamente, diseñar políticas de crecimiento con iniciativas propias y con recursos propios. Ahí yo siento que tenemos una gran descentralización administrativa, pero no tenemos una descentralización del poder. Básicamente, hoy día cuando un municipio necesita construir una multicancha, construir un CESFAM, una sede de adulto mayor, lo que hacen es postular proyectos, no es cierto, al gore, al gobierno regional, el municipio en sí no tiene recursos para inversión. Exactamente, nosotros tenemos que crear la mejor secretaría de planificación, con los mejores profesionales que hagan buenos proyectos y que respondan a las expectativas comunitarias y también de los alineamientos que el alcalde determina, para ir a buscar los recursos, ir a competir también con los otros municipios hermanos por los mismos fondos y a veces no podemos, no podemos, porque también entiendo que el gore, la subdele tiene que repartir los fondos con equidad y por lo tanto la capacidad nuestra de adquirir nuestro, de implementar nuestro plan de gestión siempre está haciéndome ya por las circunstancias. Por ejemplo, Cerrillos es una de las nueve comunas que el presidente Erwin puso en funcionamiento en el año 91. Uchuraba, en fin, Los Pejos, nueve comunas. Cerrillos, Independencia, Recoleta, en fin. Una de las tareas que yo me di cuando asumí el cargo, en el año 2012, es que nuestra comuna debería contar con su edificio consistorial. Nosotros estamos ubicados en distintas reparticiones, en escuelas desafectadas, en otros, en bodegas prácticamente, no tenemos un edificio consistorial. Las ocho otras comunas ya lo tienen. Entonces comenzamos, efectivamente, como muy bien dice Jorge, pedimos apoyo al gobierno regional quien nos financió los recursos para el diseño del edificio consistorial. Que va a estar situado además en Ciudad Parque de Centenarios. Cerrillos nos entregó ocho hectáreas para poder construir nuestro edificio consistorial. Estábamos muy, 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 muy felices en ese proceso y da muy bien. Y al final de cuentas, la postimería del gobierno de la presidenta Bachelet, logramos... ¿Bachelet 2? 2. Bachelet 2. Claro. Logramos tener el RDS, es decir, que estaba técnicamente... La resolución social. Exactamente, que estaba para financiar. Pero luego... ¿De cuánto, de qué monto estamos hablando, alcalde? Más o menos. 11.000 millones de pesos. Ok. Entonces, pero cuando cambia el gobierno, tanto Gore como Zundere nos dicen no. Es un monto muy alto para un edificio consistorial. Nosotros buscamos, intentamos encontrar una fórmula tripartita, por ejemplo. Que Zundere nos apoye con una parte, también gobierno regional, municipio podría contraer algún crédito blando para eso. Pero no resultó. No tuvimos, no fuimos prioridad. Es decir, hicimos todo el ejercicio durante años. Pero, claro, las prioridades del gobierno no estaban para financiar ese tipo de proyectos. Y hasta el día de hoy seguimos con establecimientos municipales absolutamente inadecuados para nuestros funcionarios y para nuestra comunidad. ¿Qué pasó con esas 8 hectáreas que les dio el Servio y qué pasó con el diseño del edificio consistorial? El diseño tiene que ser refaccionado, nos pidieron que rebajáramos montos, se hizo un reajuste al proyecto para bajar una cantidad de millones de pesos. Se bajó a 2.000 millones de pesos, 9.000 y algo, pero ni aún así logramos los recursos para iniciar las obras. ¿Y los terrenos del Servio? Se mantienen, se mantienen para que sea instalado nuestro edificio consistorial. Pero es doloroso para mí como alcalde, yo vivo en la comuna hace más de 40 años, es doloroso porque ese sueño de tener algo así como la casa propia, como una familia que también aspira a su casa propia, queríamos tener un recinto que fuera acogedor para nuestra comunidad, más no nos podíamos hacer. Porque la decisión del recurso no depende de nosotros, sino que depende, en este caso, de la subdebre o del gobierno regional. ¿Qué necesitamos entonces en los municipios del siglo XXI en esta nueva constitución? ¿Que esta descentralización deje de ser meramente administrativa, pase a ser fiscal, económica, para que finalmente un municipio como el suyo, a lo mejor, no de un paraguaso, pero no sé, en el plazo de 5 o 10 años, tal vez tenga los recursos necesarios y propios para disponer de ese dinero, por ejemplo, en un nuevo edificio consistorial? Yo creo que los municipios deberían contar con autonomías para poder no solo tener más apoyos financieros del Estado Central, ese es un tema, sino que también poder generar captación de recursos frescos con acuerdos con la empresa privada, con organizaciones internacionales, con organizaciones del mundo de la sociedad civil, tanto nacional como del mundo. ¿Pero hoy día no es posible, acaso, atraer recursos del mundo privado? Para algunos efectos, para, obviamente, para las donaciones de la ley de donaciones culturales o de deporte, pero no es posible establecer asociaciones estratégicas, como por ejemplo, para hacer un... ¿Usted no puede recibir una donación para pagar el sueldo de un funcionario municipal, por ejemplo? Nosotros, las donaciones se permiten, sí, se permiten, pero no han... Es limitado la... ¿La glosa cómo se gasta? Exactamente, pero lo que yo quiero decir es que, si yo tengo un sueño, los vecinos votan por una alcalde o alcaldesa que ofrece un sueño, más que un color partidario, y la gente está de acuerdo con ese sueño, con esos principios, y que tiene que ver con una cierta forma de construir vida de sociedad, una cierta forma de organizar la vida comunitaria. En consecuencia, el implementar ese sueño que tienen los concejales y la sociedad misma, requiere de espacios para poder ejecutarlo. Ahí, encuentro yo que estamos limitados para poder proceder. Mientras tengamos dependencias presupuestarias mayores, naturalmente que somos nada más que órganos administrativos. No somos un órgano autónomo. Alcalde, y en esa misma línea, por ejemplo, la desmunicipalización de la educación. Porque yo he tenido aquí, ustedes saben que conversamos con alcaldes todos los días, y de manera transversal en términos políticos, muchos alcaldes me decían, ¿sabes qué? A mí me duele soltar los colegios. Le hemos puesto tanto empeño, le hemos puesto tanto cariño. Una parte importante del presupuesto municipal, más allá de lo que envía el Estado por cada alumno, por cada matrícula. ¿No es cierto? El municipio se pone, seguramente en el caso de Cerrillos también ustedes tenían que ponerse con Lucas para financiar la operación de educación. Estamos hablando de pagar el sueldo de los profes, imposiciones, la cuenta luz y agua al colegio. Ese tipo de cosas. Porque lo que manda el Estado Central no alcanza, y los municipios son los que siempre pagaban ese delta. ¿No es un retroceso entonces, tanto que se habló a propósito de la desmunicipalización, soltar educación, a lo mejor el día de mañana soltar salud? ¿No es un retroceso en la descentralización y en que los municipios dejen de ser meros administradores y sean realmente órganos muy relevantes en términos locales? En algunas áreas, miren, voy a decir algo que seguramente no es del consenso mayoritario. Yo no soy partidario de la educación municipalizada, ni soy partidario de la salud municipalizada. Es una atomización de dos servicios esenciales para el destino de nuestra nación. Ahí debe establecerse una política de Estado. El Estado no puede ser subsidiario, si usted me pregunta los cambios de la Constitución. Nosotros tenemos que propender a un Estado de derechos sociales, que permita una distribución democrática de los recursos del Estado, pero con una administración central del Estado, que puede tomar la fórmula que va a tomar ahora con esta ley de crear agrupaciones parciales, ¿sí? Pero lo que hay ahora es pobreza para las comunas que tienen menos recursos propios. Imagínese usted las comunas costeras, las comunas agrarias, pequeñas comunas, que hay quien no entiende por qué existen, donde usted tiene que contratar un CELPLAN, un DIDEC, un director judírico. Yo creo que debe haber una reforma que haga de los municipios algo mucho más sustantivo en cuanto a su autonomía, pero también que una política del Estado central que garantice el derecho a la salud y garantice el derecho a la educación. Yo diría, no está garantizado. La Constitución chilena no garantiza esos derechos. La Constitución chilena dice que se generarán las condiciones para acceder a esos servicios. Es decir, que si yo tengo dinero, voy a comprar salud de calidad. Si yo tengo dinero, voy a comprar educación de calidad. Es decir, es una relación entre el privado y el proveedor privado. El Estado en Chile no tiene el rol de asegurar a cada ciudadano el derecho a la educación. Pero incluso el cuarto medio es hasta el día de hoy obligatorio. Sí, claro, por supuesto. Esas son leyes que vienen de un tronco histórico de nuestro país. Efectivamente, es así lo que usted señala. Por eso que están las escuelas municipales. Las escuelas municipales entregan educación en tal cuanto medio. Pero la educación municipal está destinada para aquellas familias que no tienen recursos materiales. Ahí el Estado juega su rol, subsidiario. Por eso que se habla de una educación para los pobres y una salud para los pobres. Si yo no tengo recursos, no puedo comprar mi educación de calidad. Estoy obligado a ir a la educación municipalizada. Estás escuchando, Republicanos, Municipios al Poder. El programa del municipalismo chileno y la descentralización. Una pausa y vuelvo con más. Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar. De vuelta, hacemos juntos, Republicanos, Municipios al Poder. Yo te cuento que la Asociación de Municipios Rurales de Chile trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención al Huevo, Impaine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte Calera, De Tango, Padre, Gustavo Peña, Flor, Curacavi, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampas, San Pedro y Pirque. Son los municipios que interna esta red rural. Infórmate en Amur. Toda la actualidad municipal, tú que eres municipalista, la puedes encontrar en municipiosporchile.cl. En municipiosporchile, noticias realmente descentralizadas y que te acercan a los 345 municipios del país. El Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno premió a republicanos municipios al poder para seguir difundiendo ideas locales. El día de hoy conversamos con Arturo Aguirre, alcalde de Cerrillos. Usted además puede seguir la transmisión en Radio Agricultura, ¿no es cierto?, la transmisión audiovisual en Radio Agricultura punto CL. Alcalde, ¿cuáles son hoy los grandes hitos, problemas, necesidades que están pasando los vecinos de Cerrillos? Y también le dejo la segunda pregunta. ¿Cuáles son las grandes cosas que han conseguido los vecinos de Cerrillos en los últimos 5 años, en los últimos 8 años? Nosotros tenemos un desafío mayor que tiene que ver con proyectos inmobiliarios no menores que ya están naciendo en Cerrillos. Tenemos Ciudad Parque del Centenario, que es un terreno de 245 hectáreas. Cuenta con un parque maravilloso de 30 hectáreas, una laguna. Precioso. Ahí van a llegar exactamente, se estima que se construirán 16.000 departamentos, 60.000 nuevos habitantes. Ahí se construirá la ciudad panamericana, que acogerá cerca de 8.000 deportistas de toda Panamérica para el año 2023, en Cerrillos. Hay un sector también aledaño a Ciudad Parque del Centenario, Buceta, y otros sectores donde también hay mucho interés inmobiliario en construir. Por lo tanto, una comuna de 88.000 habitantes que somos hoy día, dentro de 10 años es altamente probable que seamos una ciudad mediana de 160.000 habitantes. Eso nos pone frente a una expectante situación de desarrollo en la medida que hagamos una política, hagamos todos los actores que intervienen, el Estado, el municipio y también los emprendedores inmobiliarios, hagamos un proceso que sea de construir una ciudad amable con el entorno, una ciudad que no esté colapsada por sobrecarga vehicular, una ciudad que no esté con edificios de 20, 30 pisos, una ciudad que ofrezca buena conectividad, en fin, de tal manera que permita calidad de vida. Ese es un desafío y debería incorporar a todos estos actores en una mirada de largo aliento. Es cierto también, y yo reconozco tanto al gobierno de la Presidenta Bachelet... ¿Quién ha actualizado su plano regulador, por ejemplo? Estamos en desarrollo justamente de la construcción del plan regulador. Algo muy importante que venía del gobierno de la Presidenta Bachelet y ha sido ratificado por el gobierno del Presidente Piñera, que es esto de la construcción de viviendas de acceso que sean posibles para las familias de bajos recursos vía subsidios. Es decir, la integración de familia. ¿En qué consiste esto? Que en Ciudad Parque del Centenario se vende un paño para construir cierta cantidad de departamentos y el emprendedor tiene que comprometerse a que una parte de su departamento esté destinada a familias que, de la región metropolitana y de Cerro, naturalmente, puedan postular con los subsidios de Cerro y para poder vivir ahí. Eso se llama un proyecto de integración social. Lo que nos genera mucha, mucha alegría porque este país necesita justicia, necesita disminuir las divisiones sociales. Absolutamente. De hecho, el proyecto de los Juegos Panamericanos, de la Ciudad Panamericana, que está constituido de 2.700, 2.800 departamentos, también, una vez que ocurran estos Juegos en el año 2023, una parte va a estar destinada a nuestras familias humildes, familias trabajadoras, que merecen también, necesitan vivir en ese entorno bonito. ¿Qué hemos tenido nosotros como Cerrillos? Mire, en primer lugar, en Cerrillo nosotros, en el año 2012, sentíamos, yo fui consejera 20 años, y vivir a la vida de Cerrillo, yo casi no salgo de Cerrillo, de verdad, que me encantan estar en las poblaciones, me encanta la vida comunitaria, me encanta estar con la gente, me encanta. Creo que el espacio más fortalecedor desde el punto de vista de las satisfacciones espirituales para uno es estar muy conectado con la vida cotidiana de los ciudadanos, del pueblo, donde uno coge amor, cariño, solidaridad, vive experiencias de los dos, pero también las otras, y uno crece de manera mayúscula. Esa fue una opción que yo hice en el año 91, en realidad. Bueno, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, yo soñaba... ¿Perdón, de qué común era antes, Cerrillo? En el año 91 dependíamos de Maipú, en 90%, y un trozo, que es Museta, que dependía de Santiago. Pero cosas que uno logra, y que de verdad le da todo el sentido a ser alcalde, todo el sentido, que uno puede ser útil para la gente. No es un cambio así radical, fundamental, pero uno puede mitigar cosas, sufrimiento, desigualdades, soledad. Por ejemplo, yo soñaba, yo decía, según día Dios quiere, yo soy alcalde, pues en todo lo posible para que cada niño, cada niña de las escuelas municipales tengan todos sus útiles escolares. Porque no ocurría. Y fíjese que lo logramos. Tenemos 3.600 alumnos y alumnas en Cerrillo, donde hay niños muy carenciados, pero todos por igual, todos por igual, reciben al iniciar el año escolar, sus útiles escolares, su mochila, y comienzan el año en su situación de dignidad. Ninguno más que otro, ninguno menos que otro. Y eso le da también ternura a la mamá, ternura al papá, además que le resuelve el costo material que significa esto. Y además, pero básicamente, que ya no es cierto que las escuelas municipales de Cerrillo llegan niños al inicio del año, uno con un lapicito negro y un cuaderno viejo, y el otro llega con todos sus útiles escolares. Todos por igual. No es la gran revolución, pero por Dios que hace bien. Mire, ahora, con toda la pandemia, hicimos un aprendizaje. Claro, nuestros profesores y profesoras, abnegados, las escuelas municipales, trataban de hacer educación a teledistancia, de enviar las fichas, los papás, la mamá. En muchos hogares no está el papá. En muchos hogares está la mamá sola. Bueno, se desesperaba porque no tenía conectividad, no tenía internet, no tenía computador. Pues bien, pues, acordamos este año, fruto de la experiencia, que vamos a comprar tablets para cada uno de los niños y niñas de las escuelas municipales de Cerrillo. La compra del municipio y le entregamos incomodato a los niños. Porque entendemos que la educación a teledistancia hoy va a ser un elemento de integración y de cambio del sistema educativo. Por lo tanto, no va a haber ningún niño, ninguna niña, sin tener ese implemento tecnológico y con internet. Eso uno lo puede hacer. Los problemas cotidianos, los temas diarios, ¿no es cierto?, a día a día que suceden los vecinos. Uno puede exponer mucha humanidad, fíjate, y un aviso para los alcaldes. Nosotros, de verdad, para ser eficientes tenemos que amar a los ciudadanos, tenemos que querer a las personas. No hay autoridad política que sea eficiente si no tiene el sentimiento de afecto al ser humano. ¿Le gustó el nombramiento, entonces, de Rodrigo Delgado, como ministro del Interior? Me gustó, me gustó, y espero que le vaya muy bien, porque él tiene una experiencia de terreno. Espero que el nivel de poder de Estado donde está no conspire para que él pueda liderar todas sus capacidades de cambio. espero que no lo blinden, espero que no lo limiten, y espero que... Que Rodrigo Delgado pueda ser Rodrigo Delgado, entonces. Que no pierda nunca lo que él ha dicho, el cable a tierra con la vida comunitaria. Si uno, uno tiene que mirar el país desde los barrios, no desde la moneda, ni desde Apoquinto. El país real está en los barrios. Y si uno no entiende eso, nunca va a poder implementar, no sé, cosas como, no sé, cuando un ministro de Salud decía, yo no sabía que había tanto asignamiento en Chile. ¿Cómo una persona puede ser ministro de Salud si no conoce su país? ¿Cómo no conoce lo que él desea transformar? Y no es una crítica política, sino que un hecho del perfil de autoridad que debemos tener. Nos vamos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Arturo Aguirre Gacitúa, alcalde de Cerrillos. Cerrillos, qué gusto haberlo tenido el día de hoy aquí en Nueva Republicana en los municipios al poder. Gracias por venir. Yo le contaba en off que los alcaldes se me han puesto medio regalones. Todos quieren por Zoom, así que estamos de los cinco de la semana nos están viniendo como dos. Así que gracias por encabezar esa lista esta semana, alcalde. Ha sido muy agradable poder compartir las vivencias cotidianas de nuestra comuna. Y un saludo a todos Cerrillos, saludos a todos nuestros vecinos y vecinas. ¿Cuál es gentilicio de los amigos de Cerrillos? Cerrillanos. Cerrillanos, Cerrillanos y Cerrillanas. Saludos para todos ellos que nos escuchan en el 92.1. Nosotros volvemos con más mañana aquí en Radio Agricultura en Republicanos. Municipios al Poder. Chao. En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conducción, Jorge Andrés Pomar. Adiós. Acabel. Amén. Modrer. Amén. Amén.